La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Fueron tres, una sobre su infancia, sus padres, la segunda fue sobre su juventud y su conversión La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un pasaje muy simpático Donde le escribe a su hermano Rodrigo Su hermano Rodrigo de Cepeda Fue adelantado conquistador en Ecuador Especialmente en Quito De hecho, en la ciudad de Quito, que es una preciosura natural Una de las ciudades más bonitas de Latinoamérica El convento de las Carmelitas está construido en el mismo lugar que era la casa de su hermano Rodrigo Y cuando le escribe a Rodrigo Se conservan las cartas Se la ve que escribe con mucha simpatía Como que abre su... Le tiene mucha confianza, su hermano querido De hecho, su cuerpo descansa, el cuerpo de Rodrigo descansa dentro de San José Y hay una carta del año 1570 Que se me mataba de risa por mí Y ya le empecé a contar que Bueno, ya lleva Algunas fundaciones En que, gracias a Dios Ahí se reza mucho Se vive con antiguas reglas Y después Va cambiando de todos los temas Dice que le va a mandar, no sé, algo de regalo Que está muy barato el asco en este momento Es muy ameno Cuando va escribiendo Y en una de esas se meten Parece que tuvo que intervenir en una venta de una propiedad, no sé qué cosa De su hermano, Rodrigo Y recibir unos dineros Había, me parece, algunos problemas económicos y entre la familia Rodrigo era el hermano rico, el tío rico Y me parece que es Juan de Ovale Casado con su hermana, la más chica Juan de Ovale No andaban tan bien Económicamente Entonces había algunas fricciones por ahí De entender Y lo he leído alguna vez Pero todavía tengo que reemplazarles Y dice, bueno, no te preocupes Yo ya estuve en el acto que se hizo Que se entregó el dinero Ya llegó el dinero a Sevilla Dice, no te preocupes Yo ya con tantas fundaciones Ya más o menos me manejo en todo esto De dinero, de compra de casas No, no, ya está Ya tenía la inmolidia Y parece nuestra sociedad Es muy simpático Ya me vuelvo de manejar todas estas cosas De dinero O sea, me estoy contenta No te preocupes Bueno, en el año 1570 Ya lleva como 8 casas fundadas 7 de las carmelitas La rama femenina Y una ya de la rama masculina Increíble Y en 3 años Porque en 1567 Empieza a fundar una detrás de la otra Increíble Les decía en la última charla Lo que eso implicaba No solamente Desde el punto de vista económico Sino también de recursos humanos ¿De dónde sacás monjas Que puedan ir a los monasterios Que guarden la regla Que sean de gotas? Ellas tenían un conocimiento humano Muy grande De a quién podía confiar esto Y a quién no Y bueno Además ella misma Iba como gobernando Todas las fundaciones Donde estaba En esas épocas Mandando cartas aquí y allí Esa es la madurez de una santa Y vamos a ver La madurez de la santa Hoy en particular En sus escritos Vamos a hacer una presentación De las distintas obras De Santa Teresa Y ya entramos En las moradas Del castillo interior Vamos a ver el prólogo Y el capítulo 1 Entonces Vamos a ir leyendo el texto Y comentándolo Santa Teresa entonces Tiene cualidades De escritora Tiene un gran conocimiento De la lengua Tiene gracia En el escribir Una cierta como simpatía Viveza de alma De hecho Ella siendo niña adolescente Había escrito Una pequeña novela De romances De caballería De la pequeña novelita Que se perdió Y escribe con mucha facilidad También Puede pasar las noches Viviendo así A veces hasta las 2-3 de la mañana De momento le dice a su hermano Hermano Duerme No deje de dormir Menos de 6 horas Por lo menos 6 horas Porque si no la cabeza Se embota Y comenta el biógrafo Que ella misma No cumplía las reglas Porque se miraba A veces hasta tarde Escribiendo Cartas o libros Y ahí También además De esa como Agilidad De la lengua Que tiene Facilidad de expresión Manifiere también La claridad de inteligencia O sea Sabe hacia donde Tiene que apuntar Ahí se va a perpetuar Su espíritu En las cartas Repito En las cartas Y sus escritos Hay que leerlo Y te metes En el alma de ella Por eso como Que apasiona tanto Porque además Es muy simpática Entonces Bueno Sus obras Era chistoso Yo iba a imprimir Mi justo Y no sé No quiso imprimir La Embreza En sus obras Tenemos Unas que tienen Unidad Con unidad O sea Se nota que fueron Una obra escrita Para esto Y otras que son Escritos breves Que se van juntando Entonces después Los estudios De Santa Teresa Inquieren a juntar Todo lo que son Las epístolas Pero cada una Tiene su propia Independencia Por decir así Autonomía Las que tienen Unidad O sea Las obras Ya escritas Con un fin Con un fin Lo tenemos A la vida De Santa Teresa La vez pasada Yo le pasé A ustedes En la primera charla El texto Que se llama La vida O geografía Después La segunda obra Importante Es Camino de Perfección Después hay una Que se llama Meditaciones Al Cantar De los Cantares Que está En una obra menor Muy bonita La cuarta obra Bien concebida Que es la principal Las Moradas El nombre completo Es Moradas Del Castillo Indre Y la última Ahora sí Larga Bien escrita Se llama Las Fundaciones Esto es muy bueno La vida Ah bueno perdón Escritos breves Aquí tenemos El Epistolario Que son unas 150 cartas Si no me equivoco Que se han conservado Otras se han perdido Hasta les llegó A escribir A El Emperador Felipe II No le encontraban A San Juan De la Cruz Había sido apresado Por los calzados Y Entonces No sabía A quien golpear La puerta Para que Lo encuentren A San Juan De la Cruz Que le escriba El Emperador Mirá la voz Bueno entonces El Epistolario Que es muy ameno No es tan fácil Verlo porque Tenés que como Saber Por qué Lo escribe A quien Lo escribe Además Tantas referencias Así muy particulares Los biógrafos Dicen que Por sus escritos Dejan más o menos La El conocimiento De mil personas Todos sus escritos Que hace referencia En este En el otro En el otro día Le diría que Se había muerto El hermano De la esposa De su Papá Cuando su papá Se casó En dos Segundas Nuxias Esa hija De las primeras Nuxias Apellidos Del punto Creo que eran Los de la familia Política Entonces se había muerto Un tío Y le dice A Rodrigo Si el otro día Murió tal Son de esos Pequeños comentarios Que empiezan Los biógrafos A contar Y dicen Bueno En la cabeza De Santa Teresa A lo menos Había mil almas Con nombre Y apellido Que sabían Las circunstancias Después del epistolario Están las Cuentas De conciencia Es un pequeño Espíritu Que ya va Bueno Redactando Y que va Plasmando Alguna preocupación Que tiene Algún pensamiento Que se devino Después Están las poesías ¿Por qué más hay? Bueno Están las constituciones Las constituciones De la orden Y exclamaciones También Que son Como pequeñas Referencias Que se han juntado Donde se ve Bueno Mucho La gracia Que venían de escribir Creo que las poesías No son A nivel así Literario De las más ricas Son simples De leer Sencillas Son agradables No sé Si el valor Literario Es muy muy grande Hay que preguntar A una A una que sepa Del tema Una de nuestras Profesoras De lengua y literatura Bueno Esos son Los escritos Breves Por ejemplo En este libro Están las obras Completas Donde Más de la mitad Son los libros Grandes Que tienen unidad Escritos A este fin Y después Vienen todos Los otros Comentarios Los tres Más importantes La trilogía Podríamos decir Así como Si vos Querés conocer El bloque De Santa Teresa Lo que ella Escribe y piensa Que está en la vida El camino De perfección Y En las moradas Del castillo interior Esos son los tres libros Más importantes El curve Las moradas Del castillo interior Pero comienza todo Con el libro De la vida En sus primeros Escritos Se calcula De su alma Son Después de su Conversión En el año 1554 Le empieza Se empieza ya Convertida A tener Como algunas No digo Experiencias místicas Pero si a meterse En su alma A descubrir a nuestro Señor Dios que le empieza A llamar En su interior Entonces ella no sabía Si era de Dios O no Ella se veía Pecadora Y por otra parte Veía cosas de Dios Empieza a consultar Lo primero Que hará una relación Escrita Es al padre Este jesuita Confesó El jovencito De este año Que sabía decir Misa Confesar Y nada más De 23 años Año y medio De ordenado Parece que A él le escriben La pequeña relación De su vida Después Hace una segunda Al padre Pedro Ivánez Ese sacerdote Que era toda una referencia En Águila Que cuando ella va a consultar Que si puede hacer la reforma Él dice Él piensa interiormente No le voy a dar permiso Te arreglo que esta monja Y a los ocho Le dice Tiene ocho días Y al final A los ocho días Él le dice Ya puedes Que me parece Que Dios siga A él Él le pide escribir Algo más formal Escribe ya Con más estructura No está dividido En capítulos Se perdió ese escrito Si se lo conoció Entonces hay referencias Indirectas Y después Más adelante En el año 1565 Es el año 1565 La de Pedro Ibañez Que es el más serio Y después Ya en el 65 Le piden escribir Los confesores Es realmente Otro dominico Domingo Bañez Y ella primero Se lo dirige a ella A él Pero después Haciendo una copia Se lo manda Al gran inquisidor No me acuerdo Soto Y como Gabriel Paragua También se le interesa Y la redacción Parece final Que es la que nosotros Conocemos Que es muy bonito Libro de la vida Es espectacular Son 40 capítulos Los cuales Unos 15 Son sobre Cómo concibe Ella la vida interior La oración Y después todo el resto De su vida Es más simpático Que es el que lo dimos Que los primeros capítulos Se leen muy amenamente Cuesta un poquito El español antiguo Se empiezan a multiplicar Las copias De este libro Por ejemplo Su obispo amigo El señor Álvaro De Mendoza Obispo de De Ávila Le pide Un ejemplar Y hace una copia Se lo regala A su hermana Que era una mujer No sé si era religiosa O una mujer bien de Dios Entonces se lo manda No me acuerdo Bien burro Me parece Y después Otros empiezan a pedir Copias Estando ella en vida Y caen las manos De la princesa De Éboli Parece que en la película Me han contado Que en las películas Pero yo nunca las vi Pero que se las muestran Así como tremenda Esa princesa de Éboli Y parece que sí Que era bastante complicada La mujer Y nadie podía decirle Que no Entonces ella pide una copia Y la historia de su vida Con todas sus gracias místicas Que ella se llamaba Mi vida O sea mi alma Termina Con el Sí La espiada Las esclavas De la princesa de Éboli Matándose de risa De una morga esta Esa es una Una religión sin fuerza Y después la princesa La acusan de la Inquisición Entonces en el año 1574 Toma de esa obra Y empieza a hacer aparecerla Después la aprueban Por supuesto Era todo de nuestro señor Y cae en manos de La hermana de Felipe II Una de las gendaras de la vida Doña María Y dice Esta obra hay que difundirla Entonces la entrega Al fray Luis Venió Que era Yo no lo creo Hay un libro No 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 Es el que dijo Decíamos ayer Por cierto Porque Por lo menos ahí en Salamanca Que era profesor en Salamanca Y bueno Cuando vos llegás Y te quedas Y te dice Decíamos ayer Él la manda a hacer La edición impresa De la vida En el año 1580 y pico Acaba de morir la sal Esa es la vida Después está el otro libro Que se llama Camino de perfección Que son consejos Que va a las monjitas Que escribe a las monjitas Hablando de la pobreza La humildad Del deshacimiento Del alma que empieza a entregar a todos Es la San Juan de la Cruz En su vida Al Monte Carmelo Dice que siempre encuentra Nada O sea No encuentra nada Nunca nada Es la oscuridad del alma La noche oscura Es eso El alma que ya no tiene nada Lo que es lo más difícil Es la perfección del amor De la santidad Es cuando el alma Solamente Ama en Dios Y ama a Dios Y en Dios Lo que Dios quiere Lo que es de Dios Y eso Significa un trabajo De sacar Tantas malas raíces Que tenemos por todas partes Eso es el deshacimiento De dejar todo También hace un comentario En este Camino de perfección Hace un comentario Del Pater Nostra El Padre Nuestro Usando un último capítulo Ese libro es fácil de leer Dentro de todo Si uno quizá Si alguien quiere comenzar A leer San Andrés Habría que comenzar A leer San Andrés Por ahí Leer el texto directo Por Camino de perfección Después pasar a la vida Morada del Castillo Interior Con el curso Fasilísimo Lo van a sacar Este Camino de perfección También fue Son las monjas Que se lo pidieron Con consejos Sus religiosas Y empiezan Con la aprobación De sus Confesores También el año Este es el 1577 Esta es el 1573 Lo va a estudiar En distintas etapas Cuenta De las distintas fundaciones Cómo se hicieron De Pastrana De Medina del Campo Es cierto que habla De cómo se funda Pero en su cabeza Yo tengo que dar Consejos a mi modo Esa es madre De religiosas Que están rezando Se están metiendo En la vida interior Y sabe que hay peligro En la vida espiritual Puede haber caminos Que se te defienden Se puede meter En el demonio Puede tener El amor propio Entonces ella En ese libro De las fundaciones Empieza a hablar De lo importante Que es La obediencia La caridad fraterna O sea Está escribiendo A religiosas En el principio Tiene que rezar Empieza por la caridad fraterna Ahí la famosa frase Entre pucheros Anda el señor Entre ollas y pucheros Ante el señor Esa es de ahí De las fundaciones Pero dice Miren Si bueno Pongas a rezar Y todo lo que quieran Pero si vienen Las superiores Le dicen Vaya a la cocina A preparar Los pucheros Bueno Sepa que ahí Está nuestro señor O sea Para mamá Para la madre Que no viva Yo quisiera hacer Una religiosa mística Sí pero Preocúpese De hacer la comida Esa es la Teresa Escribe justo Entre las fundaciones Con atención Hay que ir a apuntar A esto Esto es lo principal Bueno Esa es la fundación Iguamorara Del castillo interior La escriba En el año 1577 Uno de los peores años Para la reforma Para las descalzas Los descalzos Porque Por el año 1562 Ella funda El convento Funda El primer convento Reformado ¿Cómo se llama Papu? ¿Dónde queda? En Aguilar Sí San José de Aguilar Es fácil En mayoría Se llama San José O muchos Y después Una medida En el campo Muy bien Muy bien Muy bien 1562 Pero lo funda Bajo la dependencia Del obispo local Entonces no No molestaba tanto Estaba ahí Medio Chiquitito Bueno En 1567 Se muera Que viene El general De los Carmelitas Conoce a la santa Y dice Esta santa De santaza Y bueno Vamos Le doy permiso Para hacer fundaciones Donde quiera Entonces ahí Explota la reforma Expansión De la reforma Ahí cuando En tres años Funda ocho conventos Funda también La orden masculina Expansión De la obra Claro Pero Empiezan a crecer La reforma De las descalzas Y a los calzados No les gusta Mucho Vio que siempre Se hacen comparaciones Y por qué Las descalzas Se creen santas Y la gente Que empieza a tomar Partido por acá Por allá Y se crea envidia Hasta con Un peligro de muerte En un momento Lo mandan Me acuerdo A que me parece Que es uno De los principales De la obra De la reforma Fue superior Lo mandan al sur Porque Empiezan a ver Los obispos Empiezan a apoyar A la reforma A los descalzos Y los calzados No quieren saber nada Que vengan Y se metan En su vida En su monasterio Que digan Que tienen que tirar Esto y lo otro Porque hay mucha riqueza Entonces no les gusta Y en un momento Hasta lo amenazan De envenenar A la patria Se venía pesada ¿Qué? Era el problema De la reforma Y de los calzados Entonces Después El tema empieza La maestra A crecer Que llega Hasta Italia A Roma Y ahí tienen Que intervenir Y le mandan Cortan La reforma Le dice Ustedes tienen Que depender Ahora Los descalzos Tienen que depender De los calzados O sea Lo que venía Con las Como más Exigentes Ahora tiene que depender De los De los más relajados Y ahí es cuando Lo agarran A San Juan de la Cruz Lo prisionan Lo ponen Que llegaban Tragelos O flagelaban Latigados Y todo eso 1575 Empieza Las primeras De la Musa Y en el 77 Los años negros En el momento Uno de los capítulos De los Germelitas Dicen Bueno Que esa monja Deje de dar vueltas Y se encierra En un convento Entonces Dice Usted puede elegir Un convento Pero ya basta De fundar Y basta De dar vueltas Por España Entonces Ella elige El convento De Toledo Ningún agir Toledo era el centro Del poder De las comunicaciones La capital del imperio Cuando estaba Madrilla Acaba de ser fundada Me parece Un poquito por ahí Madrilla existía Antes Pero se estaban Trasgando La casa de gobierno Por decir Es que Madrilla Pero todavía Sigue siendo Toledo Toledo es el primado De esa época Y en el año 1577 El padre Gracián Su superior Superior de la orden No sabe qué hacer Con ella Y le dice Bueno Póngase a escribir Un libro Sobre la vida espiritual Y entonces Ella va a hacer Este escrito En apenas dos meses Es su obra Más importante La obra cumbre Comienza en junio Del año 1577 Lo termina en noviembre Pero por medio Viaja a Ávila Le piden que Ahí sí que salga Entonces Ella Tiempo de trabajo Son dos meses Nada más Una pluma muy serena Comparada a las otras Con ideas muy Centrares Muy claves Para ella La idea Base El fundamento Es que Nuestra alma Es un castillo Donde hay moradas Adentro hay alguien En la frase Del primer capítulo Nuestra alma Es un castillo Con muchas moradas Y en la principal Es donde se van Los secretos Entre Dios Y el alma Entonces Ahí se va a hacer La tarea Meterse A su interior A descubrir A Dios Nuestro Señor En el corazón Ahí Es ese trabajo Y por eso Es fin de interior Es meterse Y vos te podés quedar En las moradas Más externas Pero sin ir a lo principal Y eso es lo que propone Santa Teresa Mirá Al interior Bien Entonces ahora Nos vamos a meter Ya Al libro El primer capítulo El prólogo El primer capítulo Es para que ya Empecemos a ver Con más tranquilidad En Santa Teresa Ahora vamos a ver El fin del curso El fin del curso Es introducirlo A lo que es Reconocer la vida De la Santa De hecho es Un curso De espiritualidad De meterse A su interior De aprender Cómo se reza De tener claras Las ideas ¿A dónde vamos? Bueno Prólogo Del libro Pocas cosas Me ha mandado La obediencia Pocas cosas Que me ha mandado La obediencia Se me han hecho Tan dificultosas Como escribir Ahora Cosas de oración Señalo Bueno Voy a hacer pausa Así para Ir reificando Santa Teresa Tiene Una devoción Así pero Quasi perfecta No sé Perfecta A la obediencia Uno tiene que trabajar Puestas en manos De Nuestro Señor Que utiliza Los superiores Entonces Me lo manda El superior Yo no tengo Nada de ganas No Estaba en ese momento Que repito No sabiendo Donde estaba San Juan de la Cruz Ella estaba Con malestares De Profundo dolor En la cabeza Que era Como un grande ruido Hacía tres meses Ya que Entonces No quiere saber Nada de escribir Lo bien del superior Le dice Tenés que escribir Cosas de oración Ella ya lo había hecho Ya había escrito La vida de reflexión La vida Las fundaciones Pero lo bien del superior Le dice Tenés que escribir Y lo hace Y es la mejor obra Que le sale Ella cuando termina En el epílogo Al final Dice Cuando empecé A escribir esto No tenía ninguna gana Pero ahora lo hago Sin hecho gusto Realmente ha sido Un trabajo Que valió la pena Eso es fundamental No sé Acá hay Esposas Hijos Trabajar bajo La obediencia También para nosotros Religiosos Es muy fácil Yo voy a hablar De los sacerdotes Y ustedes entiendan Cada uno Vamos a hacer El sombrero Uno puede Si hacer Padre de familia Perdón Justo bien por ahí También Padre de familia ¿Cómo obedecer? ¿A quién obedecer? Es un tema Que te voy diciendo Constantemente Nosotros podríamos Ser sacerdotes Independientes Yo obedeco A la Santa Madre Iglesia Predico A la Iglesia Pero hacer Mi propio juego Uno pierde Muchísimo Porque cuando uno Trabaja Trabaja Bajo la obediencia Los osbrotes Nos cuesta Ahí en México Nosotros teníamos La sede de distrito Al lado De un monumento De 32 monjas Mínimas Franciscas Mujeres juntas Encerradas Para Con Que me miraste así Entonces yo estaba Hablando Con la Daniel Buzakira Que me ayudó A comprar la casa Que hizo toda la averiguación Y demás Como no va a ser Distrito al lado Del convento Al final Le puedo educar 70 casas En la ciudad de México Es inmensa Hacer un trabajo De... Bueno Entonces hablando con ella Y bueno Debería dar una gratitud A esta señora Le digo Sí Porque debe ser difícil La vida en el convento Y ser religioso Dice el padre Y conmigo Conmigo Y me dijo Mucho más difícil Es la vida religiosa De los hombres De los sacerdotes Porque es verdad El hombre está hecho Para mandar Así no lo... Está hecha La constitución Del varón Ser jefe Cacique No sé cómo decir Pero bueno Y cuando un sacerdote Se somete en obediencia Mucho más virtuoso Que una religiosa Y ahí justamente Lo que venía En las fundaciones Comienza así Con palabras muy bonitas Sobre La obediencia Dice claro A nosotros Bueno Como congregación Es una bendición Tener superiores Que a veces Por el padre corte Voy a hablar con él No, porque no quiero Hablarlo de con vos Se cortenlo después Es difícil Trabajar bajo obediencia Porque te llevan a Bueno Quieres ir Pero es Lamentable Pues no va a haber Perfecciones Si uno no logra Porque dentro De todos Nuestros vicios De todos Nuestros pecados El más grande Es el de la Sobrebre Y uno ha visto Yo he visto Y yo tampoco Marelo Esa superstición ¿No? Pero nos puede pasar Un sacerdote Que después Por hacer la suya Dice yo Doy un portazo Y voy a ir En la congregación Puede pasar Eso Repito Como mi verdad Lo digo Hay que estar Consciente De nuestras limitaciones Por eso Santa Teresa Bueno Lo que venía Meditando No es que la audiencia Padre Cortés Cueste Pero Vos decís No También me someto Un orden Que viene Dar Es muy importante Para Una madre de familia Una esposa Fundamental ¿Qué piensa que chilena? Bueno Que se haga misa De él Los hijos Es fundamental Volverse Como veneración Yo digo Padre y familia ¿Cómo es obediente? Porque no tiene obediencia En principio Porque ya los papás No tienen que obedecer Al peor Adiós a la iglesia Sí, adiós a la iglesia Se voy a decir Al peor Al peor Padre Yo lo vi en carne propia Al peor Por favor No nos confiese Acá adelante Claro Usted justamente Ha trabajado Bajo el día ¿Sí? Ya sabía Perfecto Es el arquitecto De Nuestra capilla de San Luis Claro Es que hay algo Porque hay uno Dios utiliza esos canales Exteriores Para ir Dándole una obra Hace la obra Mucho más grande Por eso Que no solo Los sacerdotes Los conservan siempre En obediencia Y el sacerdote Te ha tentado Justamente Decir No Por razón de la fe Y la iglesia Pau Siempre me quedó Lo de La señora S De México Pero es mucho más difícil Una obra Sacerdote Es mucho más difícil Que un momento Mujer Mucho Prueba Sacerdote Los más Sí Los más Personales Bueno Eso es sobre La obediencia Porque todas sus obras Comienzan así Pocas cosas me han mandado La obediencia Que se me han hecho Estras más dificultosas Como escribir ahora Cosas de oración Lo uno Porque no me parece Me da el señor Espíritu Para hacerlo Ni deseo O sea No estoy inspirada Lo otro Por tener la cabeza Tres meses A Con un ruido Y flaqueza tan grande Que aún los negocios Forzosos Escribo con pena Las cosas así El despacho diario Como están los conventos De que hay que Trasladar tal mojita Para aquí Para allá Todo eso Hasta eso que debo hacer No me cuesta Entonces Ponerse a escribir ahora Cosas del espíritu No Más Más Sin acento Lo que significa Pero Pero Más Entendiendo Que la fuerza De la obediencia Suele allanar Cosas Que parecen Imposibles Ah Ahora me acuerdo De daño De daño Voy a contar La historia De las casas De acá Hace dos años Dijimos Cuando iban a abrir Las mosquitas Ya teníamos que Conseguir una casa Calindante Pegada Y Porque me acuerdo Que utilicé La palabra De la herencia Ahí compré Una casa Para las mojas Ya teníamos vista Una Ahí cerca De la herencia De San Martín Y De Chacabra De la herencia De la herencia De la herencia De este lado De la herencia De la herencia De la herencia De la herencia Ahí donde está El IPF Manita casita Tantos metros cuadrados El precio Más o menos Ya está lista La casa Pero No hay que Hay que conseguir Una casa Que cada vez No hay que Manata Las monjas Además Tenían auto Caso Y ¿No? 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 Son insaciables Entonces Hacemos una reunión Con cuatro profesionales Todos Le digo Tiene que salir A tomar puertas A los vecinos Y le compro la casa Pero no tiene que darse cuenta Que es la plata mía Es reninio No tiene ni que Ni cabeza Y un pobre víctima Dijo Bueno voy a hacerlo Y dijo Por obede Dice Tu pertene Resol Dejate la otra El primer día No pasó nada No Dijo Hoy con fe Y por obediencia Toco el rezo Toco el tibre Y el primer tibre Que lo toco Dice Cuando es por obediencia Hay un poder que viene De Dios Dios te muere De hecho ya Me parece Tuve 15 años De superior De 15 años De superior De titular Hace lo que quiera Hay que compensarlo Si normalmente Recurre Al superior general Para grandes cosas El resto Te estás ahorrando Problemas Al superior general Entonces tenés que vos Y vas decidiendo Y desde hace un año y medio Tengo superior Solcar Por eso que hablo Con tanto gusto Porque vas descubriendo Que justamente Nuestro señor Trabaja por ahí Por ahí Pero siempre Siempre hay que volver Después creo que tenemos Que hablar Nosotros Si quieren hacer pecar No La regla Esa es delicada No se cuenta Si no Por supuesto Espero Para hablar más Pero si Pasa que ahí está Tú decís Por acá Tú a Dios Por acá Tú a Provincia Bueno eso para Bueno entonces dice Entendiendo que la fuerza De la obediencia Suele allanar cosas Que parecen imposibles O sea imposible Pero lo hago por obediencia Lo consigo Suena un poco chistoso La regla Pero es así Fundamental Es una obediencia Y dice bueno Que su virtud No es suficiente Para superar Los dolores de cabeza Que tiene Y tampoco dice Ahí tiene En esas tres líneas Siguientes Lo que acabo de leer Dase un juego de palabras Diciendo Mi virtud no me da Para escribir ahora con ganas Pero bueno Y termina diciéndolo Hágalo El que ha hecho Otras cosas Más dificultosas Por hacerle Merced En cuya misericordia Confío Esos finales De Santa Teresa Son genial En cuya misericordia Punto 2 Dice Lo resumo Mire Yo ya he escrito Cosas de oración Entonces yo no Voy a repetir Lo mismo que estuve Diciendo En otros libros Porque yo sé Como esos pájaros A los cuales le enseñan A hablar Dos o tres palabras Y siempre repite La misma frase ¿Viste? El oro Que me dice El oro Que tenía encima De mi casa Y decía Bomberos Quiero ser Algo así Siempre repetía Lo mismo Yo cantaba Una pequeña canción Yo soy maillero Me acuerdo Que era Pero cantaba Un ridículo Y siempre repetía Lo mismo Repetía 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 Y el Santa Teresa Yo soy como eso Voy a repetir Lo mismo De lo que ya escribí Y sí Ya había escrito En eso El número 2 El punto 3 Puse el C Al final del número 2 Porque lo corté Porque nada Un poco a veces Empezan los tiros Ahí de esa derecha Y quería resumir Y así Comienzo A cumplirla hoy ¿Qué cosa Empez a cumplirla hoy? Lo veníanse Día de la Santísima Trinidad Año de 1577 En este monasterio De San José del Carmen En Toledo A donde al presente Estoy Sujetándome En todo lo que dijera Al parecer De quien me lo manda Escribir Que son personas De grandes letras O sea Saben Si alguna cosa Dijeren que no vaya Conforme a lo que tiene La Santa Iglesia Católica Romana Será por ignorancia Y no por malicia Me se somete Digo algo que no está bien Me someto a lo que me corrija Humildad Esto Se puede tener Por cierto Y que siempre estoy Y estaré sujeta Por la bondad de Dios Y lo he dado a ella Aquí en la Iglesia Católica Romana Sea por siempre bendito Coma Amén Y glorificado Es genial Te metiste en la mesa O sea Entonces Bueno Por la bondad de Dios Sea por siempre bendito Coma Amén Y glorificado Gracias En el punto 4 Dice Bueno Voy a escribir Voy a escribir estas cosas Porque el confesor Me dijo Mira Voy a escribir A las monjas tuyas Que ellas Como son personas de oración Necesitan que otra mujer Se los diga Porque es más fácil Entre mujeres Religiosas Y ellas Como te quieren mucho Te van a entender Lo que les quieren decir Y ahí comienza Esto es después del prólogo Moradas primeras En letra chiquitita No sé si la lee Está el resumen Que hace ella Del capítulo que entra Este capítulo Trata de la hermosura Y dignidad De nuestras almas Pon una comparación Para entenderse Y dice La ganancia Que es entenderla Y saber las mercedes Que recibimos de Dios Las mercedes Las mercedes Pon una comparación Para entenderse ¿Qué cosa? La dignidad Y la hermosura Del alma Y dice La ganancia Que es entenderla Está medio repitiendo Eso a veces Es cansa Pero una vez Que te acostumbras Ya te sale Hasta te gusta Que lo repita Es Bueno Del castellano antiguo Y sobre las mercedes Que recibimos de Dios Como la puerta De este castillo De los gracios Así como es Estando hoy Suplicando a nuestro Señor Hablase por mí Porque yo no atinaba Cosa Que decir Ni cómo comenzar A cumplir Esta obediencia Atinaba ¿Qué significa? Yo no atinaba ¿Qué decir? Atrevía No atinaba No atinaba No atinaba Acertar Acertar Esa es la palabra Acertar Yo no sabía bien Qué decir Bueno Se me ofreció Lo que ahora diré Para comenzar Con algún fundamento Eso es lo que vemos hoy El fundamento Del castillo interior ¿Cuál es el fundamento De toda la obra? Dos puntas Considerar Nuestra alma Como un castillo Todo de un diamante O muy claro Cristal Adonde hay muchos Aposentos Así como en el cielo Hay muchas moradas Que si bien Nos consideramos Hermanas No es otra cosa El alma del justo Sino un paraíso Donde dice Él Tiene sus Deleites Punto Paramos Entonces La idea De la vida Interior Es como Cerrar los ojos Desprenderte Desatender Lo exterior Para meterte Al interior Donde vive Dios Eso más o menos Es la vida interior No Más o menos no Esa es la vida interior Es meterse A donde Dios vive Pero Santa Teresa Se da cuenta Que Hay distintos niveles De meterse A su interior Te podés meter A niveles superficiales Entonces Estás Llevando una vida interior Si Pero a nivel superficial Y no estás yendo Hacia lo profundo Hacia lo más Donde vive Nuestro Señor Donde se da esa unión Entre Dios Y el alma Entonces De ahí viene la expresión Moradas y castillo El título Moradas del castillo Es porque Hay que imaginarse Nuestra alma Como un gran castillo Muy hermoso Eso lo va a seguir señalando Es preciosa Nuestra alma Uno puede decir Bueno La de Santa Teresa Pero no Si En toda alma Que está en gracia En nuestra alma Que está en gracia Se produce Un castillo Hermoso Y ese es el valor Que tenemos nosotros La dignidad Lo voy a decir Más adelante Porque ya lo dijo El concilio Vaticano Segundo Va a insistir Que En la dignidad Humana Es cierto Que el alma Redimido Tiene una dignidad De la sangre Divina De nuestro Señor Un valor Casi infinito Por decir así Pero es cuando Está con Dios Si no está Dios En su alma El animal Que el hombre Se hace más rastrero Que el peor De bicho Pierde toda dignidad Y dice el concilio Vaticano Decir no El concilio Vaticano Se lo va a decir Todo hombre Aunque esté alejado De Dios Guarda su dignidad Esencial por ser hombre Ahí está El error Pero es cierto Que hay una gran dignidad En los santos Hasta es simpático Meterse Y ir descubriendo La grandeza Que Dios Ha puesto En nosotros Y sigue diciendo Santa Teresa Pues ¿Qué tal Os parece Que será el aposento Donde un rey Tan poderoso Tan sabio Tan limpio Tan lleno De todos los bienes Se deleita Entonces Dese en cuenta Dios Está feliz En sus almas Está feliz Entonces ¿Cómo es el alma? Un rey tan sabio Tan poderoso Tan limpio Tan lleno De todos los bienes No hallo yo cosa Con que comparar La gran hermosura De un alma Y la gran capacidad Y verdaderamente Apenas deben llegar Nuestros entendimientos Por agudo Que fuese A comprender Así como No puedes llegar A considerar a Dios Pues el mismo Dice que nos crió A su imagen Y semejanza Entonces En nuestro interior Hay un reflejo De Dios Ahí Estamos hechos A imagen Y a semejanza De Dios O sea ¿Vos querés saber Cómo es Dios? Tenés que meterte A tu interior Y descubrir Cómo sos No para Descubrirlo A Dios En cuanto Está en sí mismo Pero sí es un reflejo De lo que somos Ese interior Al cual uno se mete A esa Semejanza A imagen y semejanza Se refiere A nuestra naturaleza Racional Lo más La capacidad Que tenemos nosotros Por esta inteligencia Y voluntad Eso da lástima Cuando nos vamos En tantas cosas Exteriores A tantas Preocupaciones Hasta corporales En fitness En gimnasios Y tantas cosas Exteriores Cuando los principales Están en el interior A veces da lástima Como padre Ver almas Que son Externamente Tan Desarrolladas Pero tan poco Trabajadas En su interior Interiormente Siguen siendo salvajes Siguen siendo En estado bruto Como un diamante Que sale Pero como no han sido Trabajados ¿Cómo se trabaja El interior? Se trabaja Con inteligencia Y con la voluntad Son las armas Más fuertes Que tiene el hombre Y es lo que está diciendo Eso es la imagen Y semejanza O sea ¿Por qué Cuando el gen Se dice Fuimos creados Imagen y semejanza Una primera referencia Es a la capacidad Natural del hombre De conocer y amar Son Facultades Son potencias Son hábitos Que no son físicos Están Y también la otra referencia Es el estado de gracia Dios vive en nosotros Yo no he tenido Muchos contactos Con temas de demoniado Y esas cosas Y nosotros tenemos En nuestras congregaciones También Yo con gusto Lo hago Ahora hablando En serio Con el padre cortés Lo someten todo Y llamo Porque como fui superior De distrito Sé en qué debo recurrir Y en qué no Entonces Y lo que dan Pequeñas cosas Por ejemplo Un prior no puede proceder A un exorcismo Sin permiso De superior De distrito Sería un error De la bici Entonces bueno En estas cadenas De mando Que tenemos Cuando llegan Estando en México El caso Es un pez De demoniado Me acuerdo Cuando viene el padre Que tuvo el caso Vine con los ojos Y me dice Padre Jesús Yo por eso te decía Déjamelo a mí Y vino a andar conmigo Y sigue Después yo termino con los ojos Así Todas esas escenas Así Pero La iglesia Prima de sus normas Su reino Entonces yo recurrí A otro superior De distrito Que tenía experiencia Y empecé Porque en eso Necesitas Conocimiento Necesitas humildad Para que otro Te vaya Bueno Entonces Dice Padre El superior Que estaba recurriendo Busca un médico Mándelo a un médico Primero A esta persona Y un psiquiatra Que le haga un diagnóstico Y bueno Tuve que recurrir A una gran ciudad De México Veinte millones de habitantes Que podés caer En cualquier mano Entonces tenés que saber A quién llamar Y le mandé Creo a un buen médico Que fue muy par Yo hablé con él Nada más por teléfono Y me dijo Padre No sé No se quería jugar Porque yo le decía Bueno ¿Qué piensa usted? ¿Algo natural? De la cabeza? Y No me quería decir Hasta que me presioné Un poquito Diciendo mal Pero ¿qué? Me dice Padre Tenga en cuenta Que la inteligencia humana Es el arma Más poderosa Que existe En la tierra No hay arma Más poderosa Que por la cabeza Fue una pequeña referencia Que le entendí Y después la llevé Al caso así Y estoy convencido Que no era Un problema psiquiátrico No del demonio A pesar de toda la Realmente En la capacidad humana Puede llegar a hacer Cualquier cosa La fuerza Pero es natural No es sobrenatural No es preternatural Es eso lo que está diciendo Santa Teresa Y es lo que yo quiero transmitir Nosotros podemos Muchísimo poder Pero con esto Y con esto Inteligencia y voluntad Es lo que nos asemeja A Dios Es la imagen de Dios Está en nosotros No va a estar En los animales Brutos No va a estar En las piedras Minerales Está en nosotros En esa capacidad De reflexión De conocer La verdad En sí misma Tener una idea Universal De la verdad Y amar la verdad La bondad Amarla Dirigida por la inteligencia Y eso es Nuestro potencial Y todo lo que es En los hijos Enseñar a ser virtuosos Es trabajar La inteligencia Y la voluntad Por supuesto Que para que el alma Para que el niño Trabaje su inteligencia Y voluntad Tienes que darle elementos Hasta física Hay que enseñar Educación física Hay que enseñar Manualidades Porque forma parte Hasta hay que enseñar El sentido Del gusto Del tacto De saber distinguir Lo que es áspero De lo que es Suave Todo eso Pero es para Ir formando El interior Y es lo que dice Santa Teresa Por favor Fíjense Lo que tienen adentro Métanse Él mismo Dice Que nos dio A su imagen Asemejadas Pues no nos cansemos En querer comprender La hermosura De este castillo Puesto que hay Diferencia De este castillo A Dios De el creador A la criatura Basta decir Basta decir Su majestad Que es hecha A su imagen Para que apenas Podamos entender La gran dignidad Y hermosura Del alma La teología Va a hablar De la inhabitación Divina No sé si le suena El término Inhabitación Divina Va por ahí Santa Teresa En nuestras almas Vive Mora Dios Si alguno Me ama Mi padre Lo amará Y vendremos A él Y haremos Mansiones Mora Dios Se mete Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Vienen A habitar El alma Están dentro De nuestro Eso es Allí Como Es verdad De nuestro Señor Es verdad Revelada Yo no he encontrado Muchos pasajes Del Magisterio Romano De los Papas Sobre el tema Porque es un asunto Muy espiritual Salvo En una encíclica De León XIII Divino Gimit Mumus Te lo recomiendo Es una encíclica Que habla del Espíritu Santo Y habla de la inhabitación Divina Y de hecho Tomás Santo Tomás De Aquino Es como que Con la autoridad De su Magisterio Dice Esto es lo que pasa Dios vive En nuestro Espíritu Santo ¿Cuál es la característica De Dios Viviendo En nuestro interior? Que es La de ser conocido Y amado Como ese Conoce y se ama Cuando nosotros Con nuestra Débil inteligencia Hacemos un acto De fe De Dios Unitrino Del Hijo de Dios Hecho carne Hecho hombre De Jesús Que muere por nosotros En la medida Que lo vamos a conocer Le vamos a hacer Un acto de fe Lo vamos poniendo En ese misterio De la Trinidad Y cuando lo vamos amando Correspondiendo A tanto amor Te vas metiendo En el misterio Trinitario Son cosas muy grandes Con ese Santo Trece No es difícil De entender Pero va por ahí Y todo esto Son de verdad De la Trinidad De la Trinidad La revelación Cristiana Católica La Iglesia Católica Mora Vive en nosotros Bueno Vamos a parar Vamos a parar acá En el punto 2 Vamos a pasar Al punto 7 ¿Cómo hay que hacer Para entrar A este castillo La puerta Para entrar Punto 7 Porque a cuanto yo puedo entender La puerta Para entrar En este castillo Es la oración Y consideración Punto Ese es una base Un principio fundamental Te decía ¿Cómo haces vos Para entrar A tu interior? Por la oración Y dice Consideración ¿Por qué dice Consideración? Porque cuando uno besa No tiene que ser Solamente así Como de labios Para afuera ¿Cómo se dice ¿Lo hay para afuera? ¿O te viene? No ¿Cómo se dice México decente Viene para afuera De labios Para afuera Dice Cuando uno besa Tiene que haber Consideración O sea La cabeza Tiene que estar Funcionando Pues sería La gran bestialidad En la bestiación De ella Que uno Esté rezando Con oración vocal Y no está Considerando Con quien habla Porque ni Como si fuese Dios Su majestad Como si fuese Un esclavo Como el hijito Más chiquito Que uno está hablando Pero ni Piensa lo que está diciendo Entonces dice Que habla con Dios Lo que se dirige a él Tiene que ir Considerando Lo que va diciendo ¿Cómo entramos A ese castillo Con la oración Y la consideración La reflexión Es el rezar En silencio Hacer una pausa A veces porque son Quizás Segundos Y que uno Levanta la mirada Hacia nuestro Señor O cierra los ojos Y piensa en él Por ejemplo también En la liturgia Tan larga De la Semana Santa Ahí En la medida Que uno está En una reflexión Y consideración De los misterios Que pasan Y ya está Muy metido En su castillo interior Bueno Ya hemos llegado Entonces Al texto directo En una clase Vamos a A ver La continuación De las películas ¿Quién tiene el libro? No, acá no Sí, en su casa Los que están aquí ¿Quién tiene el libro? Toda el resto ¿Quién lo leyó ya? El otro día pregunté Y le hablaban poco ¿Alguien lo está leyendo ahora? ¿Quién? Pero yo también No voy a seguir pasando ¿Quién lo está leyendo ahora?